Yo soy originaria de Monterrey, Nuevo León, México, y tengo cuatro años viviendo en Estados Unidos. Siempre en la escuela me la pasaba cantando, en los festivales, en las quermeses. Pero me casé y me convertí en mamá, y soy ama de casa. Así que mi deseo de ser cantante se fue quedando en el baúl de los recuerdos. Pero cuando llegué a vivir aquí a Houston, comencé a ver el programa de Tengo Talento, Mucho Talento. Mi esposo me echó la mano y me dijo, ve, vea Tengo Talento, siempre ha sido tu sueño. Tengo Talento, Mucho Talento ha sido una experiencia maravillosa. No solo porque estoy en la final, sino porque tuve la experiencia de estar participando en este concurso con mi papá. Él desafortunadamente se quedó en el camino, pero como platicamos él y yo, el que quedara, iba a sacar la casta para traernos ese premio hasta Houston. Ella es Janet Leal, La Calandria. Que todos los mariachis de Jalisco, que callan a cantar nuestra canción. Cuando estés recordando mi cariño, cuando sientas que te hago falta yo, que no haya ni una gota de tequila, que no haya ni una gota de tequila, ni nada que consuele tu dolor. Y así cuando reniegues de tu vida, que todos los mariachis de Jalisco, te vayan a cantar nuestra canción. Y luego que comiences a gritarme y quedes al amparo del dolor. Igual que cuando tú, igual que cuando tú, me abandonaste. Que todos los mariachis de Jalisco, te vayan a cantar nuestra canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!